¿Qué onda mis pitudos y pitudas? Soy el Tío Pitu Fashion, trayéndoles de nuevo un video. En esta ocasión vamos a traer la tan esperada, bueno, para mí el tan esperado evento de balones, o bueno, no balones, de fútbol. ¿Por qué? Porque muchos van a decir, oye Tío Pitu Fashion, y el evento de balones de oro ya valió, pues no sé güey, el chile no sé, te voy a ser sincero güey, te voy a ser sincero, ni sé güey, si van a volver a poner balones de oro, porque es otro tipo de eventos, o sea, venir y preguntar, oye Tío Pitu, ¿los balones de oro ya fue? Pues no sé güey, si quisieron poner esto en la Eurocopa, pues esos pedos güey. Recuerden que si te sirvió este video de lo que voy a explicar, si te gustó comenta que te quedó con duda, dale like si te gustó, comparte con otro, otra persona que no tenga, este, la güey a Funko, que no sabe de qué trata este evento, pues sencillamente, sin más que perder el tiempo, vamos a hablar. Así es que el evento trata sencillamente, aquí miren, evento de campeonato, abrimos esta parte, y lo único que vamos a hacer es farmear güey, sí, sí, vamos a farmear, mira, podemos, porque esta madre se divide en dos eventos, en la misma chingadera, vamos a animar a un equipo de la Eurocopa, aquí está, miren, de hecho, solo es la, sí, solo es la Eurocopa, no es la, no es la, no es el mundial como antes salió, o sea, puros equipos de Europa, le vamos a dar en, si tenemos unas ánimas, nos vamos a animar a que a quien le quieren apostar, si dicen que Alemania va a quedar, este, como campeón en la Eurocopa, pues, le damos a Alemania, pero ahorita la vamos a ver poco a poco, para que valga la pena esta madre, ustedes pueden llegar a farmear, ustedes quieran farmear mientras fragmentan, y entonces, chingadera, así es que, este, vamos a empezar, ¿no? Para empezar, necesitamos ocho trozos de ticket para formar un ticket de fútbol, ahora si me preguntas, ¿qué da esta chingadera? Pues, sencillamente, voy a poner aquí lo que da, y, pues, aquí hay otras cosas con el cual lo vamos a canjear, necesitamos diez tickets de entrada, para un emblema de campeonato, un emblema poderoso que se puede utilizar con otros objetos únicos, 50% de experiencia, 10% de botín, 20 velocidad de hechizo y de ataque, ¿no? Da 35% de ataque mágico y cuerpo a cuerpo, 10% más de HP y ESP, duración, seis horas, me parece, ahora, balón campeonato, lo puedes canjear también por siete de lo que estás aquí, esta madre es solo con que dejes autocas y ya, güey, ahora, es, vamos a cambiar solo por, por el video, ahora, ¿cada cuánto tengo que esperar? Cada 24 horas, para que no me estén preguntando, ¡ah, no mames, Pitu, ¿puedo canjearlo a cada ratito? No, güey, mira, dura seis horas, y lo puedes canjear cada 24 horas, o sea, ¿qué significa? Que tienes que organizar tus tiempos, lo mismo sucede con el balón de oro, miren, ahí está, ¿vieron? Botín de campeón, lo, lo, lo ponen los dos, y te da, parece aquí, un, no, un set de bonificación extra, aparte de estos 50, te da otros 50 más, puta chingón para aliviar, ¿no? Ahora, si la pregunta es, oye, tío Pitu, pero, por ejemplo, quiero aliviar a mi chamana, y no aguanta en, este, en los mapas, ah, pues con un nivel 60 que tú tengas en ese personaje, porque, ah, me estoy olvidando, es a partir del nivel 60, entonces vienes, lo pasas por almacén, ah, que ya no puede pasar, ah, ahí está, no, perdón, mil disculpas, ya me había espantado, ahí está, miren, y listo, para que no digas, ah, es que la chamana no tiene equipo, pero si tienes guerreros, o tienes otros personajes, farmeas con esos, le canjeas sus, sus, este, sus estos dos, y te vas a aliviar por seis horas en berguiza, güey, y pum, wow, así es que, este, vamos a la siguiente parte, también de lo que más interesa, un minuto y 37 segundos más tarde, bueno, ahora sí, vamos a continuar y a seguir, y para decirles, ay, Teopito, ¿cómo está el drop? bueno, aquí en las redes, obviamente, recuerden, tenemos 50% más de drop aumentado, en cuanto a, ¿cómo se llama esto? a, reino, así es que, obviamente, aquí se va a ver un poco más afectado, escucha, me ha derratado la muñeca, así es que, mientras voy avanzando, pues, vamos aumentando, ¿no? el pedo es esto, bueno, te voy a meter esta madre, a ver dónde está, aquí está, ahora la pregunta es, Tio Pito, bueno, si ya, ya cubrimos esta parte, ¿qué hago con esto? pues, también le das a cambiar, y es cada 24 horas, también, y tú te preguntarás, Tio Pito, pero, ¿y esta chingadera? pues, este es, mira, ahorita es el ticket de país, seleccionar para que, lo quieras animar, bueno, tenemos uno, abránse la verga, te va a dar siempre uno, cada que canjeas esto, y tú te preguntarás, ¿qué chingado contiene esta madre? para recalcar, porque les voy a dejar aquí, para recalcar, lo que más das, bendición pequeña, objetos encantados B, y, pues ya wey, o acción B, ya, tú se desmadre, así es que, no tiene caso que te la pases, horas y horas, horas y horas aquí, en esta madre, para farmear, ¿por qué? porque te digo, son cada 24 horas, ahora, Tio Pito, entonces, ¿qué hago con todo lo demás? pues, agárrate uno de estos, dejamos, digámoslo así, o te dejas reservado, para el otro día, y lo abres wey, o sea, mira, pum, te da, vine a flor, melocotón, te da libro líder, digo, libro líder, ya libros de habilidad, más de esta madre, miren aquí, ticket de Vitores, sirve para animar el país seleccionado, ah, mira, que se quiera animar, mira, te da uno, y te da tres, ok, abrimos más, velocidad de movimiento de esta, ticket de Vitores otra vez, ticket de Vitores, y manual de habilidad, todo el mundo puede estar poniendo la chingada, otra vez manual de, de camino pluma, venimos acá, le damos en animar, y pues miren, poche, 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 ¿quién creen? a ver, le vamos a apostar a Alemania, listo, ¿vieron? ya, ya le damos a animar, nuevo, listo, ah, bueno, miren, el otro ticket, era para seleccionar, al equipo que ibas, porque si vengo yo, digamos, a España, no tengo, o sea, primero tengo que, farmear esto, que me da el otro, ahora si ya, ya, ya hasta yo aprendí ahorita acá, a diferenciar, el que estaba aquí, sirve para seleccionar al país, que tú quieras apoyar, así es que necesitarías, otro día mañana, que digamos que, ah, mañana quiero seleccionar, yo quiero este, apoyar a España, bueno, pues ya que pase las 24 horas, y que me dé de nuevo esto, pues ya sencillamente, selecciono otro país, y ya con que voy sacando, por ejemplo, más, 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 más acá, velocidad de ataque, miren, la velocidad de ataque también, otro tipo, bueno, aquí, ya bueno, supongamos que nos dio más, ah, pues seguimos animando, y así ya güey, es todo, ya, es prácticamente todo el evento, no necesitas estar horas y horas con un personaje, así es que, va a estar matado, venir y seleccionar en varios, hasta miren, ahorita van a, a ver, miren, ah, también es de forma automática, se me estaba olvidando, miren, es fácil, rápido, aquí me dio tres, miren, o sea, lo puedes hacer mientras fragmentes con todos tus personajes, así es que, o como te digo, puedes elevar a tu chamana, porque esta es la oportunidad de elevar a tu chamana, así es que, este, es un evento que pueden aprovechar, para sacar, poción de ataque, gracias, wow, está chingada mi suerte, pero yo, me voy a ir, por los, este, las bendiciones pequeñas, así es que, mis chicuelos, prácticamente, eso es todo, wey, ya, ya no hay más, ven, a esperar, a cambiarnos de personaje, y volver a hacer lo mismo, para sacar estas madres, y ya, wey, eso es todo, carnalitos, eso es todo, así es que, si te ha servido este video, yo te sugiero, te imploro, también pongo heredillas, que le des like, comentes, y pues, sobre el premio, de esta madre, a ver, y dice, si gana tu equipo, tendrás recompensa, siempre que hayas animado a menudo, ticket de país, obtiene cambiado, bueno, aquí lo dice todo, pues, y cuál es el premio, la neta, no tengo ni idea, wey, pero ahí vamos a ver qué da, así es que, yo he sido el Tio Pito Fashion, nos vemos, hasta la próxima, adiós, chao, bye.